Lo siento, chicas de Instagram, se oye bien ahí, ¿verdad? Sí. Vale. Gracias, reinas. Pues ya lo siento. A ver si ahora se oye mejor. No puedo decir mucho más. Voy a bajar el sonido de aquí también, por si acaso, pero vamos, no creo. Hola, Ana. Hola. ¿Qué te pasa, dañina? Vale, voy a mirar, buscarme. Ahora me decís, voy a hablar un poquito, ahora me decís si por casualidad se oye bien. Pero no tengo ni idea de por qué puede ser, ¿eh? Pero vamos, me pilla. A lo mejor en otras ocasiones podría saberlo, pero esto no. Vale, vuelvo a empezar. Ahora sí, ahora se oye mejor. A ver qué me ponéis. Ahora sí que se me oye, ya me decís, ¿vale? Esperad a ver qué me salgan los comentarios. Y lo voy a ver. No me sale ningún comentario. Oye, ¿está bien esto? Imagino que me estaréis poniendo comentarios, porque los veo desde aquí, pero no me sale ni uno. Bueno, bien, bien. Dieciocho comentarios seis veces compartido. Bien, pues no me salen los comentarios ahora. Ahora, 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 ahora sí, Lupe me dice, vale, 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 sí, mejora. Buenas tardes, chicas. Hola, María Ángeles, ¿qué tal? Belén, Ana, hay 14 personas más. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, pues siento a todas las que he hecho un poco la faena de volver a empezar. Hola, hola, bien, perfecto, ahora, pues no tengo ni idea de por qué puedo haber sido, os lo juro. Prometo por Snoopy. Ni idea, ni idea de las ni ideas. Bueno, pues perdonadme, me presento corriendo y soy Ana Miguete, para las que no me conocéis, de la tienda Dino Manualidades. Tenemos tienda física en Valladolid y tienda online en www.dinomanualidades.com. Podéis seguirme en mis redes sociales, Dino Manualidades, de decir no, tanto en Instagram, Facebook, como en YouTube. Y podéis ver todos los vídeos que tengo hasta ahora grabados desde el principio de los principios en mi canal de YouTube, Dino Manualidades, al que invito a suscribiros y a dar a la campanita para que os salgan las notificaciones cuando juegue un vídeo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Aparte de suscribiros a mi canal de YouTube, pues seguidme tanto en Instagram como en Facebook y activar las notificaciones para que os avise cuando empiezo en un directo. Muchas gracias por estar ahí. Me doy mucha prisa porque hemos perdido mucho tiempo aquí entre que me conecto, no me conecto, no me conecto. Y os cuento, que os cuento, que estáis esperando todas mis chicas Dino, las que habéis ido a la edita conmigo, las que no habéis ido. Ha sido maravilloso. Creo que hay un montón de gente de las que habéis sido conectadas ahora mismo en Facebook y alguna en Instagram. Y bueno, pues creo que hablo en nombre de todas cuando digo que han sido dos días fabulosos, emocionantes. Las palabras son compartir, reír, compartir, reír, trabajar, no levantar cabeza, palabras clave. Ansia vivas, risas, reírnos, pues eso, compañerismo y gentileza por parte de Daika. Se han portado con nosotras estupendamente, yo creo que mejor imposible, súper atentos, súper atentas. No han estado completamente pendientes de todas nosotras, dando todo lo posible y más, dando todo lo posible y más, ¿verdad? Chicas, yo creo que cualquiera de las que habéis sido y de las que estáis conectadas aquí, estáis de acuerdo conmigo. La verdad es que ha sido un viaje de 20, no de 10, de 20. ¿Cuántas cosas bonitas hay en el tras tuya? Gracias, ahora os enseño. Hola, Jacinta, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, sí que hay mucha gente que se quedó sin ir por motivos varios. Cada una, pues ya sabes que en todos los sitios se cuecen habas, en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Entonces, pues, por distintos motivos personales, pues no les coincidían las fechas bien. Y sé que habéis sido unas cuantas las que hubierais ido de cabeza si no hubiera sido por circunstancias de ese momento. Pues a todas las chicas de no, que se han quedado sin ir y querían ir, nos hemos acordado muchísimo, pero muchísimo de vosotras. Para las que no teníais posibilidades de ir, pues o bien por la distancia o bien por el momento de la situación, pues también os hemos echado muchísimo de menos. Y que habrá otra, que ya estamos organizando otra. No se os olvide, que ya va a haber otra. Después del veranito, o sea que, id apuntando fechas a ver y la organizamos. De verdad que ha estado bonito, bonito, bonito. Todos esos trabajos que tienes detrás, Monse, gracias. Muchas gracias, genial la escapada y mejor aún la compañía. Gracias, Nuria. Yo sé que ha sido así lo que me he reído esta mañana con el vídeo vuestro de, eh, venga a bailar detrás de los... Dulce ahí, dulce, dulce ahí, dulce ahí, dulce ahí, dulcineros. ¿Cómo se hace? ¡Ay, cuántos pajaritos! ¡Dulcineros! ¡Ay, qué bonito, chicas! ¡Qué bonito es ver los pajaritos cuando alimentan a los pollitos, pequeñitos! Los de ahí arriba están a punto de salir del nido. Los papis les están llamando, llevan tres días ya diciendo... ¡Venga, vamos! ¡Venga, salid del nido, que ya toca volar! Pero no se deciden, no, todavía siguen ahí arriba. Piando, piando a los padres que ya no les llevan tanto de comer como al principio. Como cuando eran chiquitos, ahora los papis quieren que salgan del nido, pero a ellos no se atreven todavía. Estrella, estrella, una de las que echamos en falta porque sé que querías haber ido. Una experiencia maravillosa, minciana. Espeleta de las vacaciones, muy buenas compañeras. Ana Julia, buenas tardes. Les saludo desde Colombia. Buenas tardes, chiquitinas. Ahora les voy a enseñar todos los trabajos que hicimos allí y que... Bueno, nos enseñó al final, vamos a empezar a trabajar y después unos días bonitos para repetir. Anita, muchísimas gracias, ya lo sabes. Que estoy súper... Ha llegado la mamá o el papá. Súper agradecida, súper, súper agradecida de vuestro apoyo y vuestra compañía. Que sin vosotras no hubiera podido ser esto. Boni, buenas tardes, reina. Otra de las chicas que fue a... Que fue a Daika. Igual que Ana, Clary, que estamos viendo por aquí. Nuria. Repetiremos seguro, os dicen por aquí. Todo genial, compañeras profes y Daika. Muchas gracias, Cris. La verdad es que... Es que sí. Yo tengo que hacer una especial mención a la vuelta del viaje nuestro. Que... La verdad es que... Nos estuvimos riendo. Mucho, pero mucho, pero mucho, ¿eh? Pero muchísimo. Porque María Ángeles Cobos... Se le dio la vena ahí, humorística, y nos estuvimos... Vamos, nos... La verdad es que... Creo que el fondo sur de La Corboneta casi se nos hace de aguas allí. Ahí lo dejo. Qué envidia, Natalia. Sí, la verdad es que estuvo fenomenal. Yo entiendo que para las que vivís tan lejos, como Patti, que se quedó con muchas ganas, tú, María Jesús Guerrero, pues... Inés también, sé que se quedó con muchas ganas. Es muy lejos el viaje y más para dos días. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, la próxima vez se hace más cerca y la de Madrid hubiera sido la más adecuada. Pero es verdad que os cuento. No tiene nada que ver. Aunque la de Madrid fue muy bonita y muy chula. Es que... Y la Daika es una cosa. Ya lo sabes. Y la Daika es, pues... Entra en el mundo... En el mundo, en el mundo de Daika. Un trato maravilloso. Sí, yo quiero hacer una especial mención al trato de Daika. O sea, fue espectacular. Nos mimaron, nos arroparon y nos dieron todo lo posible. Habido y por haber. O sea que... Gracias, Daika. Muchas gracias. Nosotros estamos con COVID. ¡Hola, Natalia! Bueno, me imagino que será leve como ahora casi todos los casos. O sea que espero que os cuidéis todos. Natalia, ¿estáis con COVID? Gracias, amor. Es todo genial, compañeros. Belén, muchas gracias. Daika, todo estupendo. Genial, Anabel. Es así, ¿verdad? Es que estuvo todo genial. Sí, para las que no hemos podido ir, que os podamos acompañar. Pues claro que sí, estrella. Yo sé que te quedasteis con... Un zaineros. Gracias por acordaros de vosotras. Pues claro que sí. Ha sido genial. Trato maravilloso. Por parte de todos los profes, compañeros y Daika. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Hola, Nieves! ¡Guapa! Pues habrá que volver a hacer una escapadita. Pues claro que sí. Nieves también se quedó con muchas ganas de venir, pero las circunstancias del momento tampoco pudieron hacerla escaparse. ¡Hola, Lupe! Oye, por cierto, Lupe, ¿qué tal esos partidos de tu hija que andaban por ahí justo coincidían con la escapada? La vuelta fue genial. ¡Jo, Cris, ya lo creo! ¿Cómo nos reímos? La próxima será. Pues claro que es divertidísima. María Ángeles. Pero, Madrid, no tenemos puerto. Eso sí que es verdad, María. María Ángeles. Ángeles. Eso es así. Yo sé que además es que Ángeles fue casualidad porque Ángeles tiene familia en Castro. O sea, que es que venía de cabeza. Pero, bueno, no ha podido ser. Lo importante es que todo esté bien, que salga bien y que seas abuela prontito, que estás a puntito. Nos trataron con mucho mínimo, sí. Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Nos tienes que enseñar el cuadro de detrás tuya, compartida. Muchísimas gracias. Para eso está... Sabía yo que os iba a gustar. Marga. Cuánto me alegro que os lo pasarais muy bien. Y la guinda del pastel fue la vuelta. Dice Belén. Yo que aviso que cuando dejé la furgoneta estuve echando un vistazo a poder, por si acaso había allí algo. Por cierto, chicas, encontré el reposacabezas. ¿Os disteis cuenta, no? Que pasé la foto. No sé si lo visteis porque esta mañana Isabel se lo dije y no sabía lo que era. No se había dado cuenta. Este viaje con furgoneta más grande. Este viaje con furgoneta más grande. Y tampoco pantortillas. Pero vamos las pantortillas en Mave, ¿verdad? ¿Fue en Mave? Sí. Bueno, bueno, qué risa. Ese cuadro tiene muchas novias. Ya lo creo, Nuria. Olé, olé. Ya lo creo. Marco la pantortilla. Trampa que la pantortilla. Que ya me da como yo. Ahí lo dejo. Bueno, chiquitinas, muchísimas gracias. La verdad es que nos lo pasamos realmente fenomenal. Fue estupendo el encuentro. Y de veras que tenemos que hacer una especie o mención a Daika porque lo dieron todo. Fue súper, súper emocionante y nos arroparon tantísimo. Y nos trataron tan bien, tan bonito todo. Yo creo que todas fuimos maravilladas. Súper cercanas. Estuvimos como si estuviéramos en nuestra casa. Y bueno, yo ya lo sabía que iba a estar así porque evidentemente yo voy mucho. Pero las que no habíais ido y no habíais tratado directamente con ellos, sé que fue así. Pues os habéis llevado un sabor de boca terrible. Tremendo, tremendamente bueno, claro. Bueno, chicas. Pues, ¿qué os cuento? Bueno, ¿y qué me decís de la guinda del pastel? La vuelta, pero alguna tuvo una guinda del pastel muy buena, ¿eh? Que hubo un sorteo, un sorteo de cuatro días a Tenerife. Y la tocó a nuestra compi Isabel, Isabel Muñoz de Valladolid. Que va a elegir fechas para ir a Tenerife. Que nosotros le dijimos que si no quería ir, que no pasaba nada. Que nosotras íbamos por ahí. No coló. No coló. Creo que se va ella. ¿Qué le vamos a hacer? No le digasteis. Calla, 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 calla. ¿Qué pasa? ¿Que tú has oído campanas o qué? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno con los del balcón. Porque después de salir del puerto de cenar, había fiestuli. Es que eran las fiestas de... No eran las fiestas de Castro, era la fiesta de San Juan, ¿no? Y allí el viernes era fiesta. Y había un ambiente y una verbena que allí estuvimos bailoteando todas. Y tuvimos ahí un stripper ahí a... Vamos, vamos. Uno, no, tres. Bueno, hasta ahí puedo ver. Lo que pasa en... Daika, si te da en Daika. Ay, no soy bruja, dice. Te he ido encima de la ventana. Yo tengo vídeo. Bueno, y vosotros, ¿qué le he pasado? Balconi de Naciones Unidas. Falta el chino. ¿Me cachis? ¿Quién decía del chino, Anabel? O María, porque me diga no acuerdo. Bueno, fue buenísimo. La verdad es que, chicas, no es por daros envidia, pero sé que os la damos. Estupendo. Y bueno, ya no solo... Lo bien que nos lo pasamos. Las ansias vivas que fuisteis con los trabajos. Que estuvisteis ahí trabajando desde el primer momento. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Que Isabel nos decía, chicas, pero es que parecéis profesionales. Pero si es que ni siquiera nos cagotes encima la mesa. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Ahí, a cañón. Venga, y venga, y venga, y sin parar. Fue estupendo. La verdad es que... Fue maravilloso. ¿Qué es lo...? ¿Qué vamos a decir, no? Que no sea verdad. Bueno, chicas, pues... Os voy a enseñar ahora, vamos a empezar un poquito a trabajar. Y os enseño los trabajos nuevos que he salido, que he traído. Os enseño también los papeles nuevos de boda que ya les tengo aquí. Ya los tenemos aquí en Dino. Y así os enseño muy rápidamente ahora en cuanto haya una pausa. Y eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues el bolso. He decidido hacer el bolso. El bolso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque... Bueno, pues porque sois muchas las que lo habéis cogido y así ya tenéis vídeo y tutorial. Sabéis, dos bolsos. Barrón y azul. Cualquiera de los dos se pueden hacer con la decoración cambiada. Diferencia. Este es un pelín más pequeño, este es un pelín más grande. Un poco más. Nada, os estamos hablando igual de... Dos centímetros, o sea, un pelín más ancho. Nada. Un par de centímetros más ancho. Y del largo, pues lo mismo, un par de centímetros. Dos centímetros de cada lado. Para que os hagáis una idea. Diferencia. El azul lleva... Y el marrón trae un cachete. Trae dos cachetes. Uno. Aquí, interior. Y otro, exterior. Esto es de ante. Las... El marrón tiene esto como de ante. Y lo de abajo también. Y este es estilo vaquero. Los dos vienen forrados por dentro. Estupendos. Mirad qué bonito. Este en azul y el otro en marrón. Viene totalmente forrado. Con bolsillo, con remallera. Viene un bolsillito súper profundo. Bueno, vienen rematados, no los siguientes. Y este lo mismo, eh. Viene exactamente igual. La única diferencia es que trae el cachete en vez de la crema. Pero viene igual, 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 rematado. Con el bolsillito también. Bien. Bien. Ya sabéis. 15 euros. Y con la decoración, 25. ¿Vale? Bien. Pues, quien quiera... Quien quiera coger el bolso solo, se puede coger. Y quien quiera cogerlo con el kit de la decoración, pues, se lo preparo. Quien quiera solo el kit de la decoración. De las flores o de la ancla. Porque resulta que quiera hacer alguno que tenga ella, pues, que me lo diga y también se lo mando. ¿Vale? Bien. Pues, ¿cómo está mi hecho? Pues, ya sabéis, que yo soy Doña Flores. Y... ¿Veis el rookie? Por supuesto. Yo te muestro... Se ha hecho esta composición, pero se puede hacer la que vosotras. Es indiferente. Esto es un modelo. Y... A ver, esto... Y este es el de la ancla. Esta es la decoración que viene. ¿Vale? ¿Vale? Si tiene el ancla para el marrón, pues, se pinta el ancla para el marrón. Y quien quiere las flores aquí, pues, también se pueden pintar flores aquí. O sea, que da lo mismo. Se pintan unos pasaditos. Eso, como queráis. Depende de la parte que os amo. Yo este, que sepáis, que ya es mi bolso veranito, ¿eh? Y ya es el que me llevo a todos los sitios. De hecho, ya le tengo el uso. Vamos. O sea, no crea esto, ¿no? Mi cartera. Mi... Mi espines. Mi bolso. Bueno, bueno. Bien. Pues entonces... Venga. Empezamos. Para no decorar otro bolso marrón igual que ese, voy a hacer lo mismo, pero en el bolso azul. ¿Vale? Voy a hacer la decoración, pero para azul. Para no tener dos iguales. Así tengo... ¿Os parece? ¿O no os parece? Bueno, tengo que decir que una de las cosas que se me ha olvidado en los kits. Mía culpa. Lo que tengo que decir, no me he dado cuenta, es que... Esto está montado sobre una especie de media luna para no fijarlo directamente al bolso, sino hacerlo sobre la mesa y después eso, pegarlo sobre el bolso. Los kits que se han ido ya para su dueña y he mandado... Se me ha olvidado totalmente meter esa media luna. Entonces, pues bueno, pues nos tenemos que apañar y os diré qué es lo que podéis poner. Desde un trozo de fieltro, un trozo de goma eva, hasta un trozo de tela. ¿Vale? Ya os contaré, personal. ¿Qué le voy a hacer? Daje del oficio, el otro día de prisa y corriendo, pues se me fue el salto al cielo. Preparé todo menos eso. Bueno, pues... Pues vamos a empezar a trabajar, si os parece. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mirad, a ver, otra cosa del kit es que me lo he preparado aquí, porque pensaba yo que tenía aquí algún kit y no tenía ninguno. Les he mandado todos. Y nada, pues me lo he preparado así de un momento corriendo y de prisa. Todas las flores que os he puesto en el kit. Hola, dana. Y lo que no tengo aquí son los pistilos que he utilizado para este trabajo. Que son unos negros nuevos que he traído y que me les debo de haber dejado en la tienda. Pero el próximo día os les enseño y ahora vamos a utilizar pues estos dos brazos. Yo en los kits que os he mandado, os he mandado a los negros, que son muy bonitos. Por hacerles igual. Dana, te vas a esconjuntiar. No me he puesto ni te oído. Bueno, pues entonces empezamos por las, por las, por la flor pompón. Esta es la flor pompón. Que vamos a utilizar, a ver, vamos a pintarlo de otros tonos para que no sean iguales. Me voy a pintar de... ¿Qué te pasa, rana? ¿Eh? De amarillo. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Tienes calor? Bueno, ¿qué tal la vuelta? Porque yo encima, después de venir el viernes a las tantas, tantas de la noche, me fui el sábado al pueblo. Que tenía fiestuli, fiestuli, fiestuli. El sábado y domingo, en mi pueblo, yo soy de Palencia, vamos yo, madres de Valencia. Y a fiesta de la peña. Y nada, me he estado, me he pasado el fin de semana, pero de fiestuli, fiestuli, vamos. O sea que, ya os podéis imaginar que cuerpo serrano tengo. Madre mía, qué ganas tenía de fiesta. Es que... Impresionante, ya te digo. Ay, hola, Tati. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, me estoy riendo, no soy bruja, ya te digo, el balcón y me he llegado ahí. Para repetir, claro que sí, Belén, es que realmente ha sido... De verdad, ¿eh? Hola, Anita, ¿qué tal la superabuela? Hola, reina, mi cachis también, otra que se quedó con ganas de ir, que bien cerca estaba y al final, pues, por las circunstancias, tampoco pudo. Es que habéis sido unas cuantas las que, bueno, pues, por las fechas justo no ha podido ser, hija. Qué chuli, precioso, qué bonito. Gracias, Flavia. Ahí, maja. Guapa. Guapa. Muy original con el ancla. Pues sí, la verdad es que sí. Hola, Carmen. Buenas tardes, reinona. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que no sé por qué tengo problemas con el volumen. No me digas. He tenido que cortar el vídeo, de hecho, y volverle a empezar. Porque se oía mal. Entonces, ahora que he empezado otra vez, parece que se oía mejor, pero no lo sé. Yo lo digo bien. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Hola, hermanita. Es verdad. Lo del volumen, pues, es que no sé qué pasa. No sé qué puede pasar. Os lo prometo por Snoopy. Tienes un zorro en casa, ya te digo. En Daica cargaste pilas. Sí, sí. Ya lo creo. Buenas tardes, Mari Carmen Román. El bolso es chuli, chuli. Olé, olé. Te vio el otro día, ¿verdad? Bueno, pues este. Bueno, mi hermana. Estuve con mi hermana de Tiestuli en el pueblo y nos lo pasamos de rechupete. Buenas tardes, Encarna. Otra chica vino. Qué cuadaica. Hola, mami. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora se oye perfectamente. Gracias, Encarna. Pero se escucha bien. No pasa nada. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pintar un poquito. Bueno, he estado explicando para las que estáis entrando ahora, he estado contando un poco todo lo que hicimos en Daica, el fin de semana. Que nos trataron estupendamente, que nos lo pasamos muy bien y que todas quedamos con ganas de repetir. Es así, nos quedamos con ganas porque se portaron muy bien, muy bien, muy bien y hicimos muchísimas trabajos, ¿eh? Que lo disteis todo. Y encima, con sorteo y todo, bueno, comidas de escándalo, muy bien, la verdad es que fue bonito. Mirad, he utilizado, estoy utilizando el color albero, ¿vale? Lo voy a pintar distinto a este, porque le voy a hacer para el azul. Aunque pegaría igual, ¿eh? Da lo mismo. O sea, este pegaría igual para el azul que para el marrón. O sea que... Ay, chicas, os tengo que contar una cosa y es que... A partir de la próxima semana, los directos... O sea, ya la semana que viene es julio, ¿vale? Bueno, el jueves ya es julio, el mes de julio. Pero en lo que respecta al lunes, ya de la semana que viene y en el mes de julio, los directos les voy a cambiar a los martes y a los jueves. ¿Por qué? Pues porque en julio se acaban las clases oficiales del curso, se acaba el curso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hago es continuar las clases. Esto lo digo también para la gente de Valladolid, por si alguna se quiera apuntar, ¿vale? En julio lo que hacemos es reagrupar a la gente que quiere seguir en los talleres y hacemos clases especiales. Grupos especiales. Especiales significa que somos las de siempre, las mismas, pero aglutinadas. O sea, puede haber una del sábado, otra del viernes, otra del martes y otra del miércoles, ¿vale? De por la mañana o de por la tarde. Pero nos reunimos, nos juntamos todas en un par de días, ¿vale? De hecho, hay todo el día de clases de 10 a 12, de 12 a 2, de 4 a 6 y de 6 a 8. Va a haber los lunes y los sábados, ¿vale? Bueno, sábados, dos al mes, ¿eh? Entonces, a partir de la semana que viene, el día de directo serán los martes. Martes y jueves. Porque he cambiado el grupo a los lunes. Todas podían hacer las clases el lunes en vez del martes. Y lo he cambiado a los lunes. ¿Por qué motivo? Pues porque, como iré a laica, así no perderé clases. ¿Ok? Podré, o sea, independientemente de que me vaya a laica o no, podré dar la clase física ese lunes. Y si no, de la otra manera, esa semana, la semana que me fuese a laica, o las dos semanas, ya veré, tendría que perderme las clases, tendría que andar recuperándolas, y es un rollo, porque otros años no ha pasado. Entonces, como a todas las que se quedaban no les importaba, pues lo he cambiado a los lunes. Por lo tanto, en directo, salvo cuando me vaya a laica, serán los martes y los jueves. Pues eso es lo que quería deciros. Ya lo pondré en redes sociales y lo pondré también en las listas de difusión, ¿vale? Y en los grupos. Bueno, como veis, simplemente... Voy a arrimar un poco la mesa, si queréis. Vamos, la mesa. La pantalla. Para que lo veáis mejor. ¿Veis? Estoy... Simplemente estoy pintando las hojas. Opa. Ahí. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y a arrimar un poquito. Os muevo un poco, ¿eh? Al perdonar, perdonad, perdonad. Ahí. Así y así. Vale, creo que eso se ve mejor. Bueno. Pues... Simplemente con el albero, el color 20, he pintado la flor pompón. Vienen tres florecitas pompón. Por delante y por detrás. Bueno. Entonces, os acordaréis, ¿no? Martes y jueves. A partir de la semana que viene. Hoy es el último lunes que hacemos. Bueno, pues... Como veis, es muy rápido. Es del... La flor se pinta del centro de la flor. Haciendo un poquito de presión para afuera. Dejando las puntas en blanco. El pincel sin agua. Simplemente el color. Vale. Ahora tenemos la... La flor de la tetera. Que muchas la habéis pintado ya. Entonces, en el kit viene también la flor de la tetera. La flor de la tetera... Vamos a pintar. La vamos a dejar blanca y vamos a pintar el interior de las... De la flor. Mira, os la voy a enseñar. Para que la veáis. Pesa mi bolso porque la estoy usando. ¿Veis? Ahora mismo hemos pintado esta. La azul. Esta está pintada... Esta está pintada con el... Con el agua marina. La hemos pintado con el amarillo. Ahora. Esta... La otra. La flor de la tetera. Que es la de al lado. La hemos pintado... Aquí está pintada con el borgoña. ¿Ok? Pues la vamos a pintar con... A ver, un color que vaya con el azul. Vamos a utilizar... Vamos a ver... Un colorcito... Bueno. Pues seguramente voy a utilizar el fresa por... No, no, utilizo cambiar el fresa. Utilizo el fresa. Pues recojo el amarillo que me ha quedado. fresa, mora o frambuesa a lo mejor mejor el frambuesa en vez de fresa que el fresa es muy fuerte es más es alegre ya sabéis que esto podéis utilizar los colores que queráis voy a dejar este pincel para utilizar un color más suave y cojo el fresa solo voy a pintar de fresa un poquito las pequeñas mirad esta es la que viene de la flor ya sabéis yo creo que todo el mundo sabe cuál es el fuego un día viviré con vosotros a ver que me hace ya molaría Flavia ya molaría a la misma hora simose a la misma hora cariño así mejor, muchas gracias esa no es la peonía, no, es la flor de la tetera boni no se lee lo que pones boni lee lo que has puesto no se lee gracias chicas por compartirme muchísimas gracias gracias a las que me compartís y a las que no lo habéis hecho os animo a que lo hagáis por favor ¿por qué? pues porque es la manera de conseguir llegar a más gente y y eso y que me echéis una mano bien ¿cómo vamos a pintar la flor de Foamirán? las flores hemos dicho que vamos a pintar las florecitas las hojitas pequeñas y partimos del borde hacia dentro cogemos un poquito de pintura quitamos el exceso con un pincel de Starfield yo os aconsejo que sea de Daica pero si no lo es que sea blandito por lo menos ¿vale? tiene que ser una cerda blandita para que no rompa el Foamirán el Foamirán yo creo que ya todas sabéis lo que es y si no lo es os lo explico para las que a lo mejor hayáis entrado nueva y no lo conocéis el Foamirán es un aspecto es como una goma eva pero mucho más finita apenas tiene uno o dos milímetros depende del del tipo de Foamirán ¿vale? y mirad se pinta muy bien qué característica de diferencia qué diferencia hay con la goma eva pues que a la hora de hacer las flores al ser tan finito al pasarlo por la plancha se moldea muy 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 bien y consigues hacer unos efectos que con la goma eva no lo vas a conseguir nunca ¿vale? para esto para otras cosas la goma eva bien pero para esto no entonces ¿cómo lo estoy pintando? nada cogiendo un poquito de pintura con el pincel de estarcir y dando un poquito de tono en los en los bordes ahora doy la vuelta y hago lo mismo las seis pequeñitas que vienen un poquito de tono de la punta de la hoja hacia el interior entonces ahora tenemos las seis hojas pequeñitas las las más pequeñitas por los dos lados vamos a cogerlas las unimos y las vamos a dar un poquito más de tono en la vuelta así con el mismo color con el fresa cogemos un poquito desgastamos y pasamos así los con esto ya las tenemos pintadas vale ahora el resto de las flores las vamos a a quitar de aquí vamos a desmoldarlas bueno ¿por cuál de las por cuál de las dos flores empezamos? a ver a ver a ver así cogemos desgastamos y estas lo que vamos a hacer es darlas ¿veis el borde? así lo veis ¿no? pues simplemente bueno y ahora coge así como un poco la mitad las vuelvo y le doy así un poquito ¿qué pasa mira? miren ¿quién ha venido? ¿veis? así un poquito vale pues entonces tenemos ya pintadas como veis súper mega fácil no tiene más esto ya lo desechamos y ahora tenemos por aquí también unas pocas unas hortensias han hecho las hortensias que estamos acostumbradas a hacer grandotas pues han hecho un tamaño más pequeño la misma flor pero más pequeñita y nos va a servir para hacer florecitas pero genial ya veréis que bien nos van a nos van a servir entonces estas por darles un toque azul les voy a pintar con el marino o el cobalto uno de esos el cruce también le podríamos pintar por darle un toque azulito como va a ir en la bolsa azul pues por darle un poquito de tono vale pues vamos a ver voy a dar un poquito a las tres florecitas estas que vienen ya no me acuerdo si en el quito os he metido estas concretamente otras similares podría ser porque igual os he metido otras similares de otro igual os he metido estas ya no lo sé porque lo de las flores da sabes no o sea el efecto al final creo que se ha metido esta la petunia o algo así esta es una de cada y ya está bien pues aquí en la petunia ya que aprovecho el propio el mismo color el fresa le voy a dar aquí en el medio un poquito así simplemente tanto en esa como esta ahí una gotina y en esta hola no sé quién es la de los corazoncitos pero hola buenas tardes nieves hola que tal ani ferrada nieves que tal corazón el fin de buenas tardes a ni maripaz hola maripaz buenas tardes te cuento el vídeo cuando termine la grabación se queda guardado vale de todas formas maripaz si tú quieres pertenecer a la lista de difusión nosotros tenemos una lista de difusión en la que yo cuando termine termino el vídeo lo subo a youtube y lo comparto con vosotras en las listas de difusión entonces si quieres pasame un whatsapp al 606 32 13 46 que le tienes ahí en pantalla lo mismo va para las de instagram y te meto os meto en la lista de difusión así pues en la lista de difusión lo que hay es que os informo de todas las novedades y de todos los vídeos que os lo paso cuando empiezo a retransmitir y todo eso un poquito entonces pues si quieres mandas un whatsapp diciéndome tú cómo te llamas quieres tú y te incluyo y si no tanto en el canal de youtube y no manualidades como aquí en facebook lo encuentras después en cuanto termine el vídeo reina ahí tiene todos gracias compartida me dice Ani muchísimas gracias oye Ani oye hace mucho que no haces ningún vídeo con los deprave que te he perdido la he estado desconectada de todas formas estos días no sé si te he perdido la pista o es que no has hecho ninguno últimamente cuéntanos corazón voy a por el azul las hortensias las voy a pintar en azul el mismo rosa que tenía el mismo pincel cojo y de limpio hago morado wow que chulo como lo tengo del fresa he hecho un pequeño morado pues voy a aprovechar el morado pues mirad voy a hacer así un poquito del centro para afuera simplemente unas gallinas unos toques como veis ya tengo pintadas todas ya no hay más como veis es muy fácil bueno quedan los rabitos y ya está muchas gracias maripaz cariño así simplemente hacemos así ¿veis? y ya hacemos queda muy bien queda muy original así le da un toque oscuro a la composición si en unos sitios queréis un poquito más también queda bonita mirad que bonita ahí ya lo tenemos vale por los dos lados ya habéis visto que pintar desde luego como se llama bueno que me decís de los cuadros que tengo detrás os lo han gustado entonces tenéis ganas de verles ¿a que sí? ahora no les enseño voy a a ver por los dos lados la pinto por los dos lados ahí bueno como veis el pintarlo no tiene ningún 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 gracias maria jesús el color caramelo que me vendría bien para las flores de la cántara el color caramelo el color caramelo que sí yo el color caramelo el flor no lo he pintado yo nunca yo creo pero es parecido a la teja el caramelo es el miel canela no tengo yo aquí caramelo yo creo terracota no tengo abierto yo aquí caramelo no lo intentes que te dará igual me dice que lo intentará no sé que habrá entendido no tengo yo aquí abierto caramelo mira el caramelo es muy parecido al miel este es el miel y el caramelo es un poco más está más bonito que el miel tiene un poquito más de intensidad que no es tan apagado a mí el caramelo me gusta no sé por qué lo tengo aquí me parece estar raro igual me lo he llevado a la tienda para algo y no lo he traído porque me parece raro que no lo tengo abierto pero sí a mí me gusta mucho pintar una flor en caramelo pues bueno podría ser por qué no yo lo utilizo el miel y el caramelo lo utilizo para las de pascua por ejemplo las rojas las rojas en las que pintamos rojas esas van muy bien el caramelo y en las hojas verdes también oye por cierto que tal María Jesús que tal has hecho algo de las flores de las magnolias ya me contarás ahora te la enseño por cierto ahora te enseño la magnolia que la tengo aquí a ver es que María Jesús la ha enviado unas magnolias y es verdad que la magnolia no la he hecho en el directo y la pobre me estaba preguntando que cómo se hacía entonces el otro día antes de irme a Daika la mandé un vídeo así un poco como ya he hecho otras pues bueno pues no es como si las hicieseis la primera vez pero al final es verdad que he hecho unas no he hecho todas pero ya habiendo hecho flores ya tienes una idea bueno pues yo creo que las tengo todas pintadas ya así están pintadas vale os voy a meter los pinceles para que no se me estropeen hay faltan las hojas las hojas verdes que si os digo la verdad no sé cuáles he metido pero da lo mismo las que se haya metido da lo mismo un poco de las hojas verdes la cosa es que hay hojas verdes por detrás y ya está no pasa nada si son unas u otras da un poco es un poco indiferente como he abierto varios kits para meteros así las flores pues a lo mejor incluso unas han ido unas y otras bueno pues la les voy a pintar nada con un poquito ya que tengo abierto el albero y el bueno el albero me gusta mucho 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 dar el marrón óxido a las hojas marrón óxido voy a dar y el y un color clarito pues el tapioca me da igual tapioca blanco corto blanco sáhara entonces voy a coger un poquito del blanco y como tiene del blanco del tapioca como tiene amarillo el pincel pues va a quedar clarito veis y va a dar un toque clarito me he estado por bueno bueno te sorprendería Sani hay mucha gente que está despierta a las 12 de la noche hombre yo una de ellas no siempre no siempre de hecho estoy intentando enmendarme y no quedarme hasta esas horas despierta estoy intentando irme pronto a la cama la verdad pero vamos hay muchísima gente de aquí de España que está a esas horas despierta mira si veis estoy simplemente pues tú pásamelo Ana que yo lo paso si se puede bien si no ya ves claro que yo lo comparto estoy dando el el tapioca con un poquito de amarillo en las en las hojas ahí veis nada para darle un toque y matarle ese verde a lo mejor desde la cámara no se ve bien y ahora con el marrón óxido y el mismo cojo quito un poquito y le la hoja la doy unos pequeños toques por alguno de los lados así le trabajamos un poquito tanto estas como estas como estas como os veis no tengo ningún reparo en si en este lado en este otro queda bien después ahora cuando lo planche queda estupendamente voy a encender la plancha por cierto que ya la tenemos aquí preparada ya la tengo aquí preparada para darnos prisita y a ver si podemos lo voy a encender también la pistola silicona bueno pues ya tengo pintado todo yo creo que vosotras cuando lo hagáis el kit lo deberéis hacer así pintarlo todo creo que es lo más fácil y de aquí ya pues sacamos dos y tres una dos y tres bueno estas son un poquito más pequeñas que las otras pero da lo mismo yo las vuestras creo que son todas iguales no sé exactamente ya os digo que os he puesto pero yo son las primeras que he encontrado vale ahora si que tengo todo pintado meto pinceles en el agua quito esto que lo he manchado mirad ahí acabo de manchar una florecita de aquí también es casualidad un poquito no pasa nada bueno pues esto lo retiro ya que no lo voy a usar así ya me quedo esto es de otro día que no lo he dicho si os dais cuenta si este no estáo lunes directo martes clase todo el día es que los martes tengo de 10 a 12 de 12 a 12 de 4 así sí de 6 a 8 miércoles corriendo preparando todas las cosas para llevar a laica y un jueves pavoico vale pues esto fuera fuera y ya vale aquí tenemos flores pintadas flores pintadas y flores pintadas vamos a ir toda la composición vamos a hacer un pispás para que se des cuenta que rápido se hace todo esto estoy escogiendo color porque no me atrevo con el color no me atreves con el color voy a enseñártela yo no la pinté pero voy a enseñaros la más novia si puedo a ver si se ha ido con el color esta es la más novia lo que no me acuerdo María Jesús es que te metí para aquí dentro yo creo que no te metí esto porque lo tuyo iba con rosas te lo metí en blanco o en rosa o te metí preservadas ya no me acuerdo como esto es un mundo esto lo hice el año pasado entonces lo de los piscilos es que podemos meterlos que queramos ya no me di cuenta ahora yo no he hecho nunca flores ya muchísimas gracias a ti Belén cariño adiós Aitana hasta luego guapísima eh ¿me has hecho flores María Jesús? no sé que si te habías hecho alguna yo no sé que si te habías hecho bueno pues entonces no me extraña no te atrevas es normal es lo más normal del mundo reina bueno pues el caramelo ah mira yo no la pinté ¿vale? está en blanca dime que te he metido para adentro que ya no me acuerdo tontas ayúdame te digo quedaría bien si yo pinto claro con turquesa por supuesto Flavia por supuesto esto es que turquesa va genial si mira por supuesto que sí te queda fenomenal eh Flavia yo una de ellas hace tiempo que duermo mal no peor ya te digo mira has visto Ani ahí tienes una seguidora de tus vídeos si los pusieras te aviso cuando vaya mi vivo claro tú dímelo yo lo paso y quien pueda pues si son cuatro si son 25 pues 25 oye bienvenida yo también te veo claro Rosy también te ve qué preciosidad gracias Natalia gracias Espe pues creo que lo voy a dejar como la tuya gracias es que me mandaste para la magnoia es la flor ahí es verdad 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 bueno pues me haces una foto de lo que te he mandado en su día lo pensé pero ya no me acuerdo pues si los veo pues claro que sí vale y lo repartimos venga pues entonces empezamos con las fáciles bueno son fáciles todas pero éstas que son es la flor compón no tiene nada o sea cortamos quitamos agrimamos probamos plancha la plancha tiene que estar medio alta el 2 está bien el 2 está bien de 3 2 el 2 estaba demasiado alta voy a es que estaba demasiado alta si no se va estas pequeñitas que están solas tengo que la plancha la veis arrimo arrimo y ya está la estiro un poquito y la dejo tal cual ni la toco tal cual a ver que sepáis que a vosotras que os he mandado unos piscilitos de estos negros que no sé yo juraría que había dejado aquí unos para hacer el directo pero les debo de haber llevado pero bueno les voy a poner estos que son los mismos estos son los mismos pero con el rabito negro ¿vale? bueno pues con lo que os he mandado se hace equip utilizáis todos o sea que repartidles ¿qué es lo que voy a poner aquí? pues nada hago un agujerín con un galito cogemos un palillo y ponemos un agujero en el medio en esta que no lo trae y ponemos pues nada cuatro petalines de estos tan finines cuatro los metemos por aquí podéis usar o bien yo tengo aquí el blanco pues voy a usar el blanco el tape el tape es un producto que utilizan las floristas para hacer los para hacer los ramos ¿vale? y es pegajoso entonces podéis usar el tape del color que tenga está lo mismo yo estoy con esa flor me viene me viene muy bien me alegro muchísimo me mandaste rosados y blancos sí ya me parecía a mí María Jesús porque porque tú lo querías hacer en rosa sí entonces sabía que estaba convencida de que naranjas no te les había mandado ¿eh? bueno ¿qué es lo que hago con el tape? pues coger un trocito y enroscarlo alrededor de los pístulos ¿para qué? para poderlo meter por el agosto de la flor y que queden los pístulos y ahora se le echa un poquito de silicona y se han repartido y se han repartido y voy a echar un poquito de silicona por detrás y acabo de sentir cuando está caliente ahora la subo para adelante cuando empecemos con la otra flor la subo para arriba ahora de momento para esta que vale entonces la dejo secar un momentín ahí estas se le arrima y enseguida se toma ¿lo veis? ya la tenemos una fijaros que difícil ¿eh? ¡muy difícil! ¡difícil! una, dos y tres os recuerdo que a partir de la semana que viene nos conectamos los martes y los jueves aquí vamos y ya está y la tercera aquí vamos y veis como se comba ¡guau! lo tenemos ya tenemos ya tenemos una florecha esta completamente va así ¿vale? se une ahora muy facilita ¿eh? no tiene nada ahí se deja vale esta la dejo aquí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esta otra que es de las sueltas pues nada lo mismo se arrima un poquito y se pinza a mí me gusta pinzar la punta así del medio y estirar para que quede un poco graciosa después a la hora de montarla se la puede arrimar a la plancha para que las hojas que yo lo hago mucho queden para un lado distinto es decir ahora como yo la he arrimado donde yo la rimo hace agomba y hace así ¿no? después cuando la vaya a montar puedo calentar justo la parte contraria de una de las hojas por ejemplo para que vaya para el otro lado entonces bueno pues eso es después a la hora de montarlo trucis que se pueden hacer ¿vale? de momento se quedan así y esta se me ha roto pero no pasa nada se me ha roto un pétalo pero no pasa nada no os preocupéis si se os rompe que no pasa todas las flores no son perfectas lo sabéis ¿verdad? vale pues esta también la tengo esta es la que he puesto los pistilos la he puesto aquí y lo que me voy a coger a ver si tengo está bien tener una esponjita de esas que se pueden pinchar ¿habéis visto el pajarito? ay no no lo veis la mamá o el papá pajarito acabo de ver bueno sabéis que yo me emociono con estas cosas en fin vamos a poner aquí la pistola de silicona y la vamos a ir montando ya según ya sabéis que laika acaba de sacar una pistola de silicona un poco más pequeña que esta más manejable pero que no tiene imán a pesar de que tiene ese soporte ¿vale? bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? pues echarlo ya calentamos la potencia pequeña anda esta no está pintada por detrás pues se queda así sin pintar a la hora de montarla quedará más bonita también bueno más bonita no sé pero distinta sí bien ¿cómo se monta esta? se dobla y se meten unos pistilitos como cinco o seis se cogen unos pistilitos y a la hora de doblarlas se ponen así y se doblan con ellas en medio así entonces echa la silicona para que abracen los pistilos y los pistilos les dejamos un poquito largos para que se vean esta se ve rara porque no la he pintado la he pintado solo una cara pero ahora montamos otra que la he pintado entera voy a coger pues eso seis pistilitos más o menos tres y tres seis así les dejamos aquí preparados y arrimamos una se ve la plancha ahí arrimo aquí y separo las y la damos la vuelta justo al contrario justo al contrario de donde la hemos si la hemos calentado por aquí y hace esto pues la hacemos al revés la doblamos para afuera una vez que juntamos los dos pistilos o sea dos pétalos estos dos pétalos con estos dos pétalos y sobra uno ¿vale? pues yo ahora lo que hago es dejarle así para afuera no sé si le veis un poquito es que es difícil de explicar esperad así le doblo así pues aquí le pongo los pistilos y ahora doblo hecha ahí silicona ¿veis que están fuera ¿verdad? pues ahora doblo hecha aquí silicona y cierro y lo que hago en vez de dejarlo plano a ver en vez de dejarlo plano lo que hago es dejarlo redondito ¿vale? que hay que tener un poco de maña esto es maña y esto pues no hay que o sea no me lo enseña nadie es simplemente un poquito de de gusto ¿no? mira lo hacemos redondito y ahora lo que hacemos es pinzar un poquito la punta me ha dado una gotina o sea sí esta es la hortensia que ya hemos hecho grande más pequeñita pero metiéndola los pistilos en el medio y así tiene una flor distinta y esta 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 voy a pinzar esta que no la había pinzado la pancha la pancha la pancha la pancha Bueno, pues ya la tengo pinzada a la otra y así queda súper bonita. ¿De verdad? Quedan ideales, eh. Mirad qué bonita. ¿A que sí? Bueno, pues entonces ya tenemos estas dos. Venga, estas ya que ya sabemos cómo se hacen. Ahora luego te mando una foto de lo que tengo porque no sé si son pistilos o no lo que tengo, ¿vale? No, de torpe nada, María Jesús, maja. Es que... Es que son tus primeras flores. Es normal que estés nerviosa. ¿Vale? Es normal. Tengo los pistilos preparados. Doblo para afuera. ¿Qué pasa, Marina? ¿Sí? Pues sí. Tengo yo a ti más miedo con los pajaritos. Tengo yo más miedo a esta. Porque un gato es un gato, ya sabéis, ¿no? Un gato es un gato. Y un arroz es un arroz. Un gato es un gato. Un gato es un gato. Un gato es un gato. Y ya tenemos. Por el caso de quitar. Vaya, pues vienen cinco en el kit, ¿vale? Creo. Pongo aquí, caliento, doblamos al contrario, ponemos pistilitos, ponemos silicona y y os digo lo mismo, me llevo los pistilitos al medio y hago un poquito de presión para que quede redonda. La parte de abajo, en vez de que quede plana, que quede redondita. Bueno, pues entonces, me queda una, tres, las seis y cinco. Bueno, pues yo creo que voy a enseñar las cositas que he traído. Tenemos aquí los pistilos, les dejamos un poquito largos. Bien. Y sin quemarnos, lo llevamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo las cinco montaditas. Le falta un poco de silicona, se la echo y no falta nada. Qué bonas, por favor. Y la llevo un poco a su sitio, o sea que yo puedo, esta flor, casi casi la puedo hacer yo como quiera, eh. Qué bonita. Me ha quedado. Estas se podían juntar, mirad, yo las voy a poner separadas, bueno, voy a poner dos y tres, pero mirad. Mirad. Mirad qué bonita. Si las juntáis. Mirad. Mirad. ¿Qué herramientas? Más bonito. ¿Aquí sí? Vale. Pues estas ya están hechas, ¿ok? Estas otras, que simplemente las, eh... Nada. Las logramos una gotina, ahora que están un poquito ya frías. Mirad. Ras. Ras. Una gotita. Ras. Para que hagan un poquillo de gracia, ¿no? Que no estén todas para el mismo sitio. Ras. Las achucho así. Y no todas, pues una así y una no, por ejemplo. Así, así. Así. Para que te hagan un poquito de gracia. Y que no estén todas para el mismo sitio. Estén todas mirando para el mismo lado, ¿eh? Es por eso, ¿no? Por el caso. Una así, una no. Más o menos. Bueno, pues... Vale. Vale. Pues entonces... Las unimos simplemente metiendo otros pistilos. Ya está. No tiene más. Otro puñalico de pistilos. Ya os digo que queda más bonito en los otros negros, ¿eh? Porque le dan una poquilla. Tiene más profundidad. Pero bueno, pues no tenía. Vamos, que no tenía, no. Que no estaba en la tienda. Concho. Así de vista. Pues mira. Me estoy mirando. Voy a poner estos. En esta, concretamente, voy a poner estos que me gustan. Que tienen el fondo verde y le va a quedar muy bonito con ese amarillito. Y estos de así. Mira qué monos. Es el que hemos puesto más verdes, ¿eh? Pues voy a poner un poco de estos. Un poquito. A ver, que si tuviera a vosotros una manga con leches, ¿eh? Con historia. Pero... Como no les tengo aquí, pues ¿qué más da? Pues vosotros ponéis los mismos. No pasa nada. Si yo en el mío están todos igual, ¿eh? No... No tenéis que cambiarlo. Lo que pasa es que, bueno... Lo que yo improviso, pues improviso del todo. Así hay opciones. Incluso a lo mejor vosotros tenéis también de estos. Como estos son dobles, se doblan a la mitad, ¿vale? Cuando son dobles y los pistilos están por los dos lados, se doblan así a la mitad. Se le pone un alambrito sujetándolo. Y con un poquito de tape, pues nada. Le damos un par de vueltas para sujetarle. Ahí. Después que el tape tiene pegamento. Entonces, cuando se estira... Ya está. Y hacemos... Y hasta ahí lo metemos por el primer. Le ponemos aquí debajo un poquito de silicona para que no se muevan. Y aprovechamos para subir la siguiente. Ya está. Lo ponemos. Antes de que seque la silicona. Y así ya la formamos. Ahí. Aquí. Y le vuelvo a echar un poquito de silicona. Ahí. Y también la... Metemos la última. Cuidado de no quemaros. Estos pistilos. Estos pistilos después se pueden pintar si se quieren, eh. Ese de ahí del medio se le puede dar un toque de otro color. Un toque naranja. Pues obviamente le quedaría bonito. ¿Veis? Qué bonita. Mirad, eh. Con tres florecitas. Qué bonita que da. Esta es la flor pompón. Mirad qué chula. Me encanta. Vale. Ya tenemos otra. Eh... Nos quedan, entonces... Voy a recoger los pistilos estos. Nos queda solo la... De hacer la... De la... La la la... La de la pecera. Bueno, pues yo creo que aunque sea un poco rollo, ¿qué preferís? ¿Que la hagamos? No sé, el próximo día se lo montamos. ¿Os parece? Ah, me falta de calentar esto, eh. También. Para ponerse a la flor. Vamos a calentar las... Las hojas. Ya sabéis que es simplemente ponerlas un poquito al calor. Y escojáis. Eh... Me quedo montando la flor de la tetera. Os dejo ya porque es tarde. ¿Qué preferís? A ver, un asunto. Ya te he puesto un WhatsApp. Genial, María Jesús. Luego te veo en algún momento. Besos para todos. Gracias, Ana. Te sigo viendo luego que... Tengo que salir hasta el jueves. Muchas gracias, Reina. Mañana sigo yo. Eh, Ana B. Jajajajaja. De verdad, a pares. Buenas tardes, Rene. ¿Qué tal estás? Hola, Reina. Simplemente, como veis, es a Rimo. Arrimo, en el momento que calienta, levanto y estrujo un poco sin miedo Y después abro un poquito por el medio, ya está Facilísima, de verdad, no tiene nada Una pregunta, tengo una bandeja de madera para poner punto de cruz ¿Con qué puedo poner el cristal y una trasera? Muchas gracias Tengo una bandeja de madera para poner punto de cruz ¿Con qué puedo poner el cristal y la trasera? Muchas gracias La bandeja, Remi, la bandeja me imagino que tendrá una trasera de bandeja Porque nosotros cuando enmarcamos el punto de cruz y queremos hacer una bandeja Cuando tenemos enmarcación, elegimos un marco, o bien decorado o bien sin decorar Y lo pueden pintar la alumna o la clienta Lo pinta y después enmarcamos el punto de cruz en ese marco como si fuera una bandeja Le ponemos patas, si quieres, y unas asas Pero cuando tú ya tienes una madera, una bandeja y quieres poner el punto de cruz Primero lo tienes que enmarcar, es decir, pegarlo en una trasera adhesiva En un cartón pluma adhesivo, porque así se hace el punto de cruz Pegarlo en un cartón pluma adhesivo Y una vez que... del tamaño de la bandeja, claro No del tamaño del punto de cruz, sino del tamaño de la bandeja Una vez que tienes pegada el punto de cruz en la trasera adhesiva Es cuando tú pones encima de la bandeja el cartón pluma Que tiene que tener la misma medida que la bandeja Y por último el cristal El cristal tienes que tener mucho cuidado porque corta Tiene los bordes cortantes Entonces tiene que ser también del mismo tamaño que la bandeja Entonces tú lo pones por encima Pero claro, los bordes, el ajuste Yo pondría un cordoncito o un lazo para disimularlo Porque al final no deja ser un cristal dentro de la bandeja Porque si hicieras lo que yo te estoy diciendo Que es coger un marco, pintarlo o ya pintado Ponerlo y enmarcarlo de manera que forme una bandeja Pues entonces no tienes problema Incluso la podrías usar porque eso se queda el marco por encima Como si fuese una enmarcación normal, corriente No tienes problemas de cristal, de que corte, corte, ni nada Pero de esa manera que tú me dices Si tienes ya la bandeja es más complicado No imposible, pero más complicado Espero que te haya podido ayudar Esos pistilos me gustan Os tengo que dejar Gracias Monse Un besito muy fuerte Reina Bien, tenemos también las hojitas ¿Qué le decís? ¿Qué preferís? Que siga, que corte Voy a poner las más pequeñas En mi caso Porque las tengo más pequeñas Que creo que en el vuestro Los he metido tan iguales En los kits Pero bueno Yo como he sido así de piso y corriendo Da lo mismo Las hojas de atrás, mirad que monas Yo he cogido estas Simplemente se le pone aquí un poquito de silicona Ahí Y se arriba ahí Que se vea la hoja Igual que quede un poquito por detrás Un poco separado Me da lo mismo Porque eso no va a ser para un jarrón Va a ser para pegarlas en el bolso Por lo tanto La parte de atrás tiene que estar curiosa Pero no pasa nada porque no estoy perfecta Porque no se va a ver Voy a echar aquí un poquito de silicona Bueno ya sabéis Lo contenta que estoy con mi superpistola Que no botea Que echa justo lo que necesitas La barra silicona te dura siglo y medio Para hacer flores ¿Por qué? Pues porque como tiene la boquilla tan estrechita Echa muy poquito, muy poquito Entonces pues bueno Ya la tenemos Si alguna está interesada en la pistola Que me ponga en Whatsapp Al 606-3213-46 Que está en pantalla Bien Pues esa la tenemos Y ya me diréis ¡Clavia! Hasta el jueves a las 4 y media cariño Es como un marco pero bandeja Primero tengo que colocar el cristal Pero con qué le pego Lo pego Si lo del cartón pluma Siempre lo hago así ¿Vale? Es que el cristal no le puedes pegar Al punto de cruz ¿Verdad? Es que el cristal no lo puedes pegar Con el punto de cruz Porque siempre se va a ver Lo que es con cola con silicona O con algo Se va a ver eso que haces Con los cristales transparentes ¿Sabes? O sea Si tú haces eso Todo eso Encima de una bandeja Es el montaje Y es el adorno No la vas a poder usar Porque si se te llama Algo No se te va a colar No lo puedes pegar Simplemente encajar Y ya está Y poner algo para disimular el borde Vamos Es mi manera de ser De entender Hola Elena Sí, Clavia Claro que tengo esa pistola Para vender Hombre Precisa te está quedando Gracias Hola Elena Si quieres después te mando Info De esta Y de la otra Que han sacado Que es un poquito más pequeñita Y más manejable Pero es de la misma casa ¿Vale? Y Igual de calidad Por supuesto Ni gotea Ni nada Estas otras florecitas Estas otras hojas Simplemente las vamos a arrimar A la A la plancha Y Ya hablamos De acuerdo Flavia Cariño Muchas gracias Reina Y La parte de arriba De la La parte de arriba De la hoja La La tiramos La apretamos Para Que haga esa forma Nada Un poquito Le hacemos así una gotina Y le Abrimos La tocamos Estoy haciendo las grandes Ahí Y La copa Bueno No se si me va a dar tiempo Ya hay unos juntillos De madera Pequeños Para que puedas Unir la bandeja Con el cristal Carmen Yo tampoco Yo no les conozco Esos juntillos La cristal es licona Me gusta pequeña Como yo Qué buena Flavia Qué buena eso Espero que estarás ahí En toda racha Trabajando a tope Me imagino ¿Verdad Flavia? Me alegro muchísimo Porque ahora ya el turismo Ya vive en Tenerife Y el turismo Ha vuelto a su ser ¿Verdad? O casi a su ser O sea Me alegro muchísimo Yo no conozco Carmen Lo de los junquillos Pero claro Evidentemente Si lo dices Es porque Existen Claramente Bueno Pues Os voy a enseñar Detrás de mí El cuadro que tengo Las que han estado Allí conmigo Lo han estado viendo Y bueno pues Hay unas cuantas ya Que las ha gustado muchísimo Y que Por eso Lo tengo Lo tengo aquí Pues Mira Deme Lo que te está diciendo Carmen Pues Existen esos junquillos Me imagino Que será en una carpintería A lo mejor De las grandes Tipo Leroy O algo de eso Podría preguntar Podría ser O es a nivel más pequeño En tiendecitas de enmarcación Yo desde luego No lo conozco Pero vamos Me pío De que es verdad Claro Si no No lo estarías diciendo Vale Estáis viendo ¿Verdad? Estoy Calentando Girando La parte de arriba Y Acocando Esto es como Casi todas las flores Esto Que hacemos Lo hacemos En casi todas las flores Estiramos Si os dais cuenta Estoy apretujando mucho Y Las grandes en tiendas De bricolaje ¿Ves? Me lo estaba imaginando Pues mira que bien Reme hija Aquí has visto Entre todas Nos ayudamos O sea que genial Y ahora Se rompió Pues no pasa nada Así sabemos Como lo arreglamos Como tengo la pistola De silicona Aquí Pues nada Directamente Le echo un poquito De silicona Y lo junto Después esta hoja La pongo en un sitio Donde no se vea mucho Ya está Pegada ¿Eh? No pasa nada Bien Ojo Tiro Hola Luis ¿Qué tal? Una petona Hola Reina Bueno No he enseñado Que habéis entrado Unas cuantas después Y no os he enseñado Lo que estamos haciendo Y aunque lo he publicado En la lista de difusión Pero bueno Y en el Y en los grupos Te lo enseño Estoy terminando De hacer esta Estas hojitas Que ya no me queda nada Apagamos plancha Y las dejamos Todas montaditas Yo creo ¿Eh? O sea Ya hechas Listas para el próximo día Montarlas Porque si no No nos da Ya que hemos empezado tarde Por el tema De la De la dichosa Voz Que no se me oía bien Pues Hacemos eso Estas pequeñitas Lo mismo Exactamente lo mismo Lo Estrujamos así un poquito Esto Y lo abrimos Esta flor La vamos a montar Distinta A como Estamos acostumbradas A montarla ¿Eh? Así Ya veréis Como os va a gustar Esta concretamente Que es la flor De la tetera Ya sabéis Os va a gustar muchísimo Montarla Es súper bonita Y súper chula Última Es súper bonita Vale, pues este ya por la última vendrá, que ya está, y apago plancha. Vale, se acabó, apago plancha, esto para acá, y a por ahí, voy a quitarla para aquí. Vale, no dejar nunca las flores apoyadas en la mesa, porque un ratito no pasa nada, pero cuando la dejáis mucho tiempo, se achuchan, se estropean. Bueno, pues esto así, a ver, para las que habéis entrado tarde, estamos haciendo esta composición para este bolso, bueno, para el bolso azul, porque os he explicado que le hay en marrón y le hay en azul, ¿ok? Entonces, como yo ya tengo uno que uso en marrón, voy a hacermele en azul. Ya sabéis que me encantan, a mí llega el verano y a mí no me veis sin flores casi nunca, siempre estoy con flores, siempre me encantan. Bueno, pues vamos a hacer, os voy a enseñar, porque estas son totalmente distintas a las que estamos acostumbradas a hacer. A lo mejor que sea, casi, 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 pues a ver si bajo la mesa, a la mesa el trípode, y lo vemos mucho más de cerca. No sé si a lo mejor me paso o no me paso, a ver, opa, perdón. A ver, voy a probar. Como estoy haciendo flores, pues a lo mejor viene bien que esté más cerquita. Voy a probar, ¿vale? Ahí. Así y así. Mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por lo menos de momento, ahora, vale. Bueno, pues además me oiréis mejor. Cogemos estas florecitas que tengo aquí, que son las que me quedan de hacer, todas las demás ya las hemos montado. Los pistilos que se han ido al... Aquí. ¡Ay! ¡Que no os he enseñado! ¡Mirad! 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 Aquí está bonita, chicos. Me va a encantar. Ahora me la pongo. Ahora me la habéis puesta. Ya veréis qué bonita. Muchísimas gracias, reina. Bueno, pues vamos a formar esta flor, ¿vale? Ya veréis cómo os va a gustar mucho porque es súper distinta. A ver un momentito. He hecho un vistazo yo aquí. A ver, mira. Vamos a coger como cinco, por poner un numerito así, cinco o seis. ¿Veis? Y vamos a coger uno de los... A ver... Una de las... Vaya manos qué bonita. ! ¡Muchas gracias! Me alegro que os guste. Ahora me la habéis puesta. Ya veréis qué bonita. Las hojas pequeñitas, ¿vale? vamos a coger los pistilos y vamos a hacerles que asomen por lo menos esto ¿vale? así ¿se ve no? pues entonces vamos a echar silicona aquí, abajo y vamos a hacerla sin quemarnos redondita esto vamos a hacer a ver si podéis verme a la vez en vez de tener que separar así eso vamos a hacer que salgan los pistilos así totalmente desordenados vale pues hay me parece que seis o así pues vamos a hacer lo mismo las seis me cojo cinco pistilos cinco o seis no tienen que estar perfectamente cuadrados tampoco cojo una y los dejo así para afuera así exosilicona y está el papá y la mamá pajarito llamándoles para que salga y le hago redondito la parte de abajo redondito ese bolso lo tienes tú en la tienda hola Marga sí, sí, claro que la tengo a ver estos bolsos le hay en azul y en y en marrón sin nada sin ningún kit solo 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 cuestan 15 euros vale es tan fenomenal cuatro y cinco y con los kits de las flores y todo esto el de las flores son 10 euros más vale el del ancla os había dicho que valía lo mismo pero si os si soy sincera con los avalorios que lleva y todas las cuerdas vale un poquito más el del ancla sale un poquito más caro yo pensé que iba a salir por el mismo precio pero sale un pelín más caro entonces con las flores con el kit de las flores sale por 25 y con el kit del ancla sale por 4 euros más sale por 29 había bueno calculado a buen ojo de buen cubero como se ríen de mí cuando digo a ojo de buen cubero lo había calculado a buen ojo de buen cubero y así me ha ido 3, 4, 5 vale pues ya las tengo prácticamente así venga que ya lo tenemos que esta flor además se queda grabado y es que es tan bonita merece la pena vale pues lo mismo se ponen más altas más bajas se pone en el medio se le echa silicona y se le gira este que te has perdido la corona ahora la vuelvo a enseñar si queréis vale no me queda nada venga venga he preparado una corona para que una niña que lleva las arras en una boda la hice la hice ayer y me faltaban los lazos así se hace redondito acordaros que es importante hacerlo redondito vale pues ya la tengo ya tengo todas las ah no me queda una me queda una me queda una ya os digo os vuelvo a repetir que la vuestra con los pistilos negros quedan más chulos porque le dan una profundidad eh yo los estoy haciendo con estos porque bueno pues me los he llevado todos a la tienda así de lista no me he dejado ninguno pero bueno aún así también quedan bonitos con estos y lo redondeamos abajo que queda más bueno vale pues entonces ahora ya tenemos eh todas todas puestas ¿no? ¿lo veis? ¿no? bueno pues ahora cogemos unos poquitos también así un puñadico así no sé como 10 12 solo me falta esta de hacer o sea que me puedo esplayar un poquito en los pistilos que quedan muy bien ¿eh? Betty no se ve a mí ahí ¿no? 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 tiene una vida y se lo está venga la mer y así estoy yo desesperada que no se la cura bueno pues los tenemos ya mirad unos poquitos y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues ponemos un poquito de tape aquí así ¿qué pasa conmigo? ahora me da la espalda ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo? rollitos que hemos hecho ¿vale? y los pistilos que acabo de hacer tienen que quedar a la misma altura que los que tenemos puesto en el en esto ¿vale? entonces pues nada cogemos hacemos así echamos un poquito y unimos al a los pistilos ahí abajo cogemos el otro ¿cuántos hay? seis ¿vale? entonces pues todos los seis tienen que quedar alrededor cogemos otro echamos aquí ya silicona con el la abertura mirando para adentro ¿vale? cogemos echamos silicona y para adentro abiertos ¿eh? para que queden primero para que haya hueco mirad que chulos me quedan dos o sea que tengo que dejarles hueco ¿eh? para cerrar cinco y aquí el último seis mirad que bonito super bonito mirad que original vale pues ahora con los pistilos que me quedan que a vosotras a mí nos habrán quedado algunos ya les pongo alrededor para montar la flor voy a juntarles para ver los que me quedan más o menos y colocarles alrededor y les uso todos ¿eh? ya os digo que se usan todos entonces pues nada pongo dos o tres así cinco o cuatro un trocito de tape lo junto aquí abajo lo corto el tape bien se me está haciendo tarde y es que tengo que hacer cosas tengo que preparar unos pedidos bueno ponemos el tape es que ya lo quiero dejar la flor hecha para que quede aquí todo junto y pongo aquí un poquito de silicona y pongo los pistilos ahí a la misma altura y los pego vale el resto hago lo mismo cojo otro trocito dos, tres, cuatro ahí cojo otro poquito de tape y lo pego aquí abajo y lo pego en otro trozo en el lado contrario mira qué bonito está quedando y ya los que me quedan les cojo todos si vosotros habéis puesto menos y os quedan muchos más pues los hacéis dos veces que no pues con una vale ya está aquí les uno con el tape yo estoy utilizando el tape a ver yo tengo tape de todos los colores le tengo marrón le tengo verde y le tengo blanco tenéis que tener el tape blanco para hacer esta flor no no que el tape no cuesta nada y está bien tener así unos cuantos pues sí pero vamos que no tenéis por qué estoy mirando a ver donde le pongo que no tenéis por qué podéis usar el verde vale que no pasa nada vale pues ahora ya la tengo ok ya lo tengo todo ahora ya empezamos a montar la flor cogemos todo bien hasta ahora gracias chicas me alegro muchísimo divina muchas gracias y ahora cogemos ya la la las los pétalos y la empezamos a montar vamos a coger los más acocados y si no les abrimos nosotros vale les acocamos bien y empezamos a rodear el cogollito que hemos hecho vale cogemos ponemos un poquito de silicona abajo solo y quedamos más arriba que arrope los pistilos me da igual como quede aquí chicas me da lo mismo porque esto después va a tapar yo lo que necesito es que arrope el cogollito que he hecho mirad como lo pongo por lo menos tiene un par de centímetros o un centímetro por encima de los pistilos centímetro centímetro y medio vale ahora abro bien otro con cuidado de no rasgarlo y lo mismo ya lo empiezo a abrazar por así decirlo vale lo dejo intento dejar abierto para que se haga grande la flor cojo silicona pongo ahí abajo y monto en la anterior siguiente la abro con cuidado de no romperla pero si se rompe tiene solución la pongo silicona abajo y la monto hay que montarla un poco no vale ponerla separada yo llevo cuatro abro silicona y vais mirándola si os pide yo como la quiero abierta ya está cinco la voy a poner cinco ya los hilos me comen sujeto aquí un poquito por debajo por si como pongo poquita silicona para que para que quede al aire mirad que bonita preciosa que si que es espectacular muy muy bonita oye no sé quiero deciros si no me gusta incluso más con estos dos lados está muy bonita es distinta vale pues ahora yo creo que me van a sobrar hojas seguramente a ver del kit agro un poquito y ya agarro aquí pongo un poquito aquí y ya la monto en la la cruzo con la anterior vale nunca por debajo nunca que quede por debajo nunca que quede por debajo de esa altura vale una dos monto siempre como mínimo la misma altura de ahí para arriba esperad que esta la he montado mucho dos la dejo abiertita como veis tres cuatro estoy rodeada de hilos de silicona por dios es que ya quiero terminar que se me está haciendo muy tarde chicas lo siento cuatro cinco mirad por detrás como me está quedando ok eso después se va a tapar si os dais cuenta esta fila segunda la estoy subiendo un poquito más para arriba para que esté más alta para poquita cosa pero algo más sí vale hilo cinco esta se me rompió antes seis ahí siete la flor siempre hay que montarla por la parte de adelante ya he metido el turbo siete wow impresionante ocho nueve impresionante muy bonita se abre la abrimos porque quiero que quede una flor grande abierta me quedan dos hojas una de dos si veis opciones la ponéis podemos mirar por ejemplo aquí veo una opción de poner una hoja más aquí en este lado aunque no haría falta porque realmente está rodeada bien pero podría poner aquí una una más por lo tanto la voy a poner aquí para afuera que queda muy bonito esto ahora es visual no es seguir una regla de tres matemática o sea es una cosa visual que quede bien o que quede mal y esta otra igual la voy a poner aquí y ya está y si me sobran me sobran no pasa nada hago un capullo o hago otra cosa pero no pasa ni nada es mejor que sobre a ponerlas o sea a ponerles y que queda mal vale pues la tengo mirad ¿qué os parece? impresionante ¿verdad? es que se me huele hoy gracias 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 muchísimas gracias estoy sin pestañear dice Rosy divina gracias muchísimas gracias pues sí la verdad es que está bien bonita bueno pues ahora le ponemos las tres ya es que las quería dejar terminadas por Dios me alegro me alegro de que os hayan gustado os haya gustado esta la ponemos pues aquí que se vea lo mismo que se vea por favor la parte de atrás no se va a ver porque va pegada al bolso bueno ahora os enseño y vosotras decidís colores ¿vale? por eso la he querido hacer distinta voy a dar la vuelta la he puesto así pero no la voy a dar la vuelta ¿vale? ahí que arrope que arrope a la a la flor no que se separe una dos y tres y tres aquí las voy a poner juntitas que quedan muy bonitas ¿vale? bueno pues ya hemos hecho la flor de la tetera y ahora os voy a enseñar la otra bueno vea la que preparo yo aquí de silicona como veis totalmente distintas pero siguiendo la misma la misma idea o sea realmente la ejecución es la misma lo único que es que la he hecho en distintos colores la he dejado un poquito más blanca para que vaya con el azul y le he metido los pistilos dorados en vez de los pistilos negros aquí veis claramente el efecto de profundidad que dan los pistilos con el rabito negro que a vosotras os lo he metido ¿eh? mirad otra que es en agua marina y en y en el albero es la misma flor pero distinto tono distintos pistilos ¿vale? veis lo que os digo de la profundidad le queda muy bonito o sea que yo porque no las tenía si no las hubiera puesto pero vamos en dorado también queda bonito y bueno pues las otras las azulitas que hemos hecho que las hemos hecho para el bolso azul también que son estas que versus estas ¿vale? estas son en amarillo y estas son en azul pero serían las mismas entonces podéis elegir colores este es el amarillo albero este es el borgoña y este es el azul aguamarina este es el azul marino este es el albero y este es el fresa ¿ok? ya los colores van a gusto del consumidor esta como van esos tonos pues he decidido esos este como lo voy a pintar lo voy a poner en los azules pues por eso he elegido esos otros colores ¿vale? bueno pues hasta aquí ahora sí subo si puedo un poquillo y me despido ya es súper tarde como para enseñar lo de aquí detrás o sea que chicas os vais a tener que conectar el jueves si queréis ver lo que tengo todo ahí detrás de Daika porque ya a mí se me ha hecho tardísimo y tengo también muchas cosas que hacer el jueves os lo enseño ¿vale? todo lo que lo que tengo ahí preparado incluido los papeles de de boda los nuevos y y todo lo de atrás para las que habéis visto la corona que igual yo no sé si el jueves la tendré aquí igual no no la tendré el jueves no la tendré ahora sacaré fotos os la voy a enseñar así un poquito aunque los pelos míos hoy no son muy buenos pero bueno para que veáis el efecto y aparte que es para una niña esto claro pero para que veáis el efecto de cómo queda pues bueno yo tengo y coleta bueno no es lo mejor pero bueno en fin esto iría así para atrás yo creo ahí se puede poner así o bien para aquí cogido con unas sortillitas claro o bien más a la frente eso ya como la mamá de ciudad también se puede poner así gracias Nuria muchas gracias Reina entonces pues una idea si os gusta la idea y queréis hacer algo así es súper fácil me podéis preguntar y yo os meto todo lo que necesitéis necesitéis para hacer esta corona ya sabéis que además que todo esto sale súper barato con el dineral que cuesta esto esto he comprado en una tienda de de bodas ya sabéis que cuesta un dineral pero un dineral y realmente pues pues sale muy económico como os lo hace si sabéis y bueno pues súper como veis después haré fotos y las compartiré ¿vale? pues lo he dicho chicas muchas gracias por estar ahí gracias por hoy los hemos alargado en exceso pero es que quería dejar las flores terminadas de Familiar porque si no el próximo día nos enrollamos entonces el próximo día solo lo montamos y ya ya lo acabamos ¿no se parece? muchísimas gracias por estar ahí gracias gracias hola Isma guapa y esa flor me encanta sí te has dado con las flores ya no creo Ana Arons me dice gracias Lupe gracias Ana Mari Carmen gracias gracias Ana Rico Ana Calleja ¿cómo se llama la flor? la de la tetera la flor de la tetera esto ya la nos he hecho lo que pasa es que bueno pues vamos vamos sacando otras formas de hacer la misma flor de distinta manera esta es la flor de la tetera ya sabéis si la queréis me lo decís y ya 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 nos vemos el jueves recordad que a partir de la semana que viene nos conectamos martes y jueves nos vemos este jueves la semana que viene ya lo recordaré el martes la semana el jueves que viene os enseño ya todo esto que me estáis preguntando pero que ya es súper tarde no puedo no puedo más no puedo ya entretenerme más chicas mirad ahí os tenía preparados también los papeles la caja la todo un poquito para enseñaros ahí eso ahí enseñó Instagram que os había preparado eso y y por el otro lado teníamos pues los cuadros que hemos hecho en los cursos si queréis ver el principio del vídeo las que no lo habéis visto las que no lo hayáis visto os hablamos de un poquito de lo que hicimos en Daika y todo lo que lo que estuvimos lo que nos lo bien que nos lo pasamos pero ya es muy tarde las siete madre santa bendita os quiero muchas gracias por estar ahí por compartirme y por hacer que esto continúe porque porque es así la verdad es que con el follón que tengo y el jaleo que tengo si esto no no funciona y no continúa pues 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 nos tendremos que dejar pero vamos yo creo que esto va bien todo un poco o sea que muchísimas gracias reinas y nos vemos el jueves a las cuatro y media os quiero chao chao muchas gracias guapis gracias guapis gracias guapis gracias guapis